y seguimos informando por tu canal faranduleros boy mi gente y el día de hoy nos vestimos de héroe todos al saber esta tremenda noticia gracias a dios se hizo justicia con el jovencito junior no sé si te recuerdan ese caso cuando salió le dimos seguimiento el abuso que se cometió con ese jovencito en una bodega donde pandilleros de los trinitarios cometieron un abuso terrible todo quedó grabado en las cámaras de seguridad de esa bodega como sacaron ese joven de la bodega y le dieron para abajo miembros de una pandilla trinitarios todos dominicanos que es lo más penoso dominicano haciendo desorden en los eeuu este caso como vio al mundo entero lo cual le dimos seguimiento todo el mundo exigía justicia de la mejor manera para estos jóvenes que acabaron con la vida de ese jovencito con toda la vida por delante sin remordimiento estos muchachos aún estando presos sin haberle cantado ellos en ningún momento mostraron síndrome de arrepentimiento si es por ello lo hicieran de nuevo por decirlo así porque esas personas en ningún momento se le vio ni llorando ni se le vio enviándole mensaje a los familiares de arrepentimiento nada por el estilo pero gracias a dios el día de hoy se encontraron cinco de ellos culpables le cantaron recuerden que es un grupo numerosos pero gracias a dios condenaron a los cinco más importantes por decirlo así lo que salieron en el vídeo los otros colaboradores aún esperan su juicio pero condenados fueron a 25 años de prisión antonio rodríguez hernández santiago josé muñiz elvin garcía en tantos que manuel ribera recibió una condena de 23 años por ser el más joven cuando le dieron de baja alessandro feli guzmán el 20 de junio del 2018 jonayki martínez fue condenado a cadena perpetua por ser quien cortó la vena yucular provocándole la muerte al adolescente de 15 años júnior hay uno que está condenado a cadena perpetua porque fue el que le dio el golpe mortal por decirlo así al joven júnior vuelvo y repito se ha hecho justicia las autoridades norteamericanas pusieron el ejemplo y repartieron de a 25 años excepto a unos de ellos que le dieron la cadena perpetua así andan las cosas por el momento seguiremos pendiente a más noticias recuerden que faltan más personas por ir al juicio condenaron estas cinco personas alante que fueron lo que se vieron en el vídeo de la bodega cuando sacaron al joven y le dieron para abajo mi gente manténganse activos por este canal seguimos informando dale like comparte mi contenido suscríbete síguenos en instagram como faranduleros poi y será hasta otra próxima entrega así que vamos allá suscríbete síguenos en Instagram